Del 20 al 26 de septiembre, el ya tradicional Festival de Música Religiosa de Sonsón se realizará a través de medios virtuales y el canal Sonsón TV. Esta versión, que es la número 17, adoptó esta medida a raíz de la imposibilidad de realizar actos masivos en el municipio. Efectivamente, la organización del Festival de Música Religiosa de Sonsón, organización que es liderada por la parroquia de la Catedral, por la Dirección de Cultura, la Administración Municipal y por las entidades que este año se van a unir. Hemos decidido, como casi todas las instituciones que realizan eventos en el país, podríamos decir, de realizarlo en forma virtual, pero contando. Seguimos contando, vamos a entrar a la versión número 17 del Festival de Música Religiosa. La cual tendremos entre el 20 y el 26 de septiembre. Este año, pues, vamos a tener presentaciones, un formato especial, el cual estaremos transmitiendo. Les anunciamos aquí que nuestro canal Sonsón TV entra a ser un aliado importantísimo este año, dentro de estas circunstancias de la pandemia, como uno de los organizadores, también de los copatrocinadores de este Festival de Música Religiosa. Igualmente, vamos a tener las redes sociales, el Facebook Live, vamos a tener el YouTube y muchos otros medios para llegar a muchas más personas. Así que los invitamos a vivir este Festival de Música Religiosa. Diferentes grupos y organizaciones harán parte de esta versión número 17, que se desarrollará a través de las plataformas digitales y medios de comunicación. Algunos de los grupos que van a estar presentes este año, a través de esta forma de la virtualidad, de nuestro 17º Festival de Música Religiosa, pues, estará la coral de la diócesis de Sonsón, Río Negro. Quien va a estar, será quien hará la clausura oficial. También estará la Escuela Semillas de Paz, la Escuela de la Administración Municipal, va a estar también otras personas que son sonsoneños, como el tenor Camilo Manrique, quien va a compartir con nosotros también sus obras como tenor. Y muchos otros grupos que nos estarán confirmando durante esta semana para ya poder lanzar el programa y tirarlo hacia las redes sociales. A los seguidores de este importante evento cultural de Sonsón, y a todos en general, se les hace la invitación a ver y escuchar la versión número 17 del Festival de Música Religiosa. ¡Gracias! ¡Gracias!